El miércoles 12 de enero, según las autoridades de salud, se reportaron 37 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Estas mismas autoridades han reportado 56 casos positivos de coronavirus en este último informe, en 27 mujeres y 24 hombres, para completar así un total de 742 casos activos en este distrito. De esos 742 casos activos, 30 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 74 más están hospitalizados, 638 se recuperan en casa y han fallecido durante la pandemia 953 personas, el último de ellos fallecimiento en este reporte que da cuenta de un hombre de 83 años que perdió la vida por la pandemia. ¡Gracias!